¿Sabe? No se ve. ¿No se ve? ¿Regana ¿no? ¿Para que me hagas la coquilla? ¿No se ve? A la vez, a la vez, a la vez por el caballo, a la vez. ¿No se ve? No. No se ve. No se ve. No. ¿Nos ven? Gracias por ver el video.